Mo' Goos ma' habla' familia, Romillones Mami, yo tengo una pregunta pa' ti Dime si te vas conmigo Que yo quiero saber lo que tú quieres hacer, ma Tú mira de mí, testigo Que tú quieres venir y yo te voy a buscar Y te voy a dar, dar, dar En la suera, car, car, car Yo que lo quiero, Romillones, Neil Star Party Miami Está afuera ahora, ya lo pueden encontrar en todos los sitios Ya empezó el calor, en Miami La fiesta es mejor, con un poco de mujer y alcohol Y no respondo mami si esta noche tú te pones fresca Que la música no pare Deja que las nenas suden Y suden, y suden Yo que sé que tú eres mi mujer, ma Hago lo que sea por tenerte en mi cama Mami, que tú tienes que entender Hoy no te vas a ir con él Y me iré de ti En una situación que no puedo Tómate el chavo, tienes miedo Mira, mira, esta se ha llevado la botella Ven para aquí Que este reggaeton que tengo es para ti Mami, lo que quiero es darte Antes que sea más tarde Aquí cumpliendo la casa, aquí en Bad in Cages Muchas gracias a todos los que vinieron a apoyarme Y todos los que siempre están ahí detrás de los temas Siguiendome, preguntándome, mandándome e-mails Muchas gracias a todos los que vinieron aquí Así que ya tú sabes, papi Dos millones Que un noche Sexo, mamá Esta noche yo me voy pa' la calle Pa' buscarte Para deshidrarte